Soy Carla Quintana Osuna y aspiro a ser la próxima secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. Soy defensora de derechos humanos y tengo la sensibilidad, el carácter, la energía, así como las capacidades técnicas, gerenciales y políticas para hacerlo. Cuento con experiencia multidisciplinaria, en terreno, en la construcción de política pública, en la elaboración e incorporación de estándares interamericanos, en el litigio y en la academia. Además, he sido parte y construido mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Mi trabajo se ha desarrollado con y para víctimas de violaciones de derechos humanos, con sociedad civil, organizaciones internacionales y autoridades de gobierno del más alto nivel. Esta experiencia me ha permitido impulsar procesos y cambiar realidades concretas, construyendo con todas las partes involucradas. Conozco profundamente el sistema interamericano, tanto desde dentro como desde fuera, sus retos y fortalezas. He sido parte de los diferentes actores. En la Corte y la Comisión Interamericanas, donde trabajé, llevé a cabo distintas funciones en las secretarías, teniendo relación directa con víctimas de numerosos países de la región. Desde México, como funcionaria pública he sido representante de víctimas ante la Comisión y he mantenido un diálogo constante con ella y una estrecha cooperación técnica. En la Suprema Corte Mexicana incorporé estándares interamericanos como el primer caso sobre investigación con perspectiva de género. El centro de este andar es mi compromiso absoluto con las víctimas de violaciones a derechos humanos, no solo trabajando para ellas, sino literalmente caminando con ellas. Estoy convencida que para cumplir la misión de una institución es fundamental el trabajo en equipo, poniendo como ejemplo el estar en primera línea. He dirigido grupos interdisciplinarios de más de 200 personas y tengo experiencia en administrar presupuesto y en la búsqueda de apoyos con la cooperación internacional. Asumir la gran responsabilidad de ser secretaria ejecutiva de la Comisión es parte de una decisión debida puesta al servicio de los derechos humanos. Es momento que una mujer comprometida, capaz y con amplia experiencia esté al frente.